Señora ministra, ¿considera el Gobierno que una tasa de paro juvenil del 40% es dejar a nuestros jóvenes atrás? Señor Alonso, le reconozco que hay que ser valiente para, desde el Partido Popular, preguntar por el empleo juvenil. Fíjese, estaba recordando alguna imagen y me vino una a la cabeza. La imagen del señor Feijó, que no sé si usted conoce, que cuando se reunió con los mejores expedientes académicos, lo que le regaló fue una maleta. Esta maleta no era un símbolo, esa maleta era una auténtica declaración de intenciones de su partido, del Partido Popular, porque efectivamente su política consistió en expulsar a los jóvenes de nuestro país. No solamente el señor Feijó. Fíjese, la señora Fálima Báñez, que gustaba tanto del eufemismo como de la Virgen del Rocío, llegó a denominar este fenómeno como movilidad exterior. Hoy, ustedes mismos justificaron este fenómeno diciendo que los jóvenes españoles eran muy aventureros. Señor Alonso, le voy a resumir su política de empleo juvenil en tres palabras. Desempleo, precariedad y emigración. Estos son sus resultados. Y le voy a hablar de cifras, señor Alonso, que parece que ustedes pierden la memoria. ¿Sabe cuál era la tasa de paro juvenil en el año 2013, cuando gobernaba su partido? El 56,9%. ¿Sabe usted, señor Alonso, cuál era la tasa de temporalidad juvenil cuando gobernaba su partido en el año 2013? Escuche bien, el 74,5%. Señor Alonso, las cifras de paro juvenil en nuestro país son dramáticas. Y vamos a corregirlas. Tenemos un país absolutamente incompleto con estas cifras de paro, las suyas o las actuales. Y a esto es a lo que le pedimos que lo corrija. Fíjese, señor Alonso, en breves días vamos a presentar el plan de trabajo digno para los jóvenes. Abandonen el bloqueo. Abandonen el no. Le decimos alto y claro aquí que no queremos nunca más un país sin juventud y nunca más una juventud sin futuro. Mientras nosotros seguimos trabajando, ustedes sigan rezando a la Virgen del Rocío. Gracias.